El árbol genealógico Ella es mi pátara, 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 pátara Bien, ya entienden, ella es mi abuela, desgracia primera En su casa de verano en la Atlántida Pero la Atlántida se hundió y los veranos ya nunca serían iguales Y ella es desgracia tercera en el monte de Estubio en Italia Como pueden ver, sus vacaciones fueron muy explotivas Y ella es mi pátara, 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 desgracia la... Bien, creo que perdí la cuenta En San Francisco en 1906 Al abuelo de clase ha encantado la vida Y estos eran mis parientes maternos Ahora, por el lado de mi padre ¿Podemos seguir después? Oh, no hace falta, creo que ya entendí la idea Oh, no hace falta, creo que ya entendí la idea